Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfrenos de Relasa y vamos a continuar en lo que les dejamos la práctica anterior, la racha anterior, la racha número 228, perdón en esta racha número 229 y disculpen si no voy a hablar tanto ni muy alto porque ando un poco enfermo de la garganta bueno ahorita aquí, aquí a lo menos en mi ciudad el viento está horrible, muy frío que está, pero bueno bastante, bastante mal, pero bueno vamos a continuar, vamos a hacer, ya pude, creo que ya está correcto lo que vendrá siendo lo del audio, que ese tuve un pequeño problema el día de ayer pero bueno creo que ya está solucionado completamente y bueno vamos a ver si es cierto le damos a futuro y bueno a reforzar, a ver qué tal nos va, debería estar fácil, práctica contra reloj perfecto, 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 vamos a continuar, my mother will not be able to come, my mother will not able to call, come, be able, bien she and I will have to sleep at the hotel, ok, perfecto, perfecto, I will register for that class, I will register for that class, ok, me escribiré, ok, a esa clase agregaré mi lista, mi nombre a la lista, perdón, I will add my name to the list, bien, correcto, they will remember me, they will remember me, bien I will go to your house on Saturday, iré a tu casa el sábado, bien spring will arrive soon, la primavera, ok, llegará pronto, correcto, va a estar bastante fáciles, I will go to sleep, I will go to sleep, perfecto, today I will exercise more than yesterday hoy me ejercitaré, me ejercitaré más que ayer, correcto, I will introduce you to my girl, ok, te presentaré a mi novia, te presentaré a mi novia, perfecto, I will go to your house on Saturday, perfecto, I will add a little salt, ok, agregaré un poco de sal, correcto, mi madre no podrá venir, my mother will not be able to come, vale, perfecto, son bastante sencillas, ellos me recordarán, ok, familia vendrá la semana siguiente puede ser o próxima semana también puede ser, a ver aquí me equivoqué, perfecto, me escribiré en esa clase, a esa clase, perdón, I will register for that class, perfecto, ella y yo tendremos que dormir en ese hotel, she and I will have to sleep in that hotel, at that hotel, at that hotel, perfecto, creo que está bien, yo me inscribiré a la clase de cocina, I will register for the kitchen, la clase de cocina, ¿cómo sería? the, for, for, the, cooking, supongo, ok, e, class, uy, vamos a ver si latino, bien, está bien, me iré a dormir, perfecto, 20 puntos exactos, 20 puntos, una lección perfecta, pero bueno, eran bastante fáciles, la verdad, creo que se entiende bastante bien cómo se utiliza el will, y bueno, vamos a continuar, ¿no? bueno, espero que así sea, si no, ya saben que pueden irse a la lista de reproducción, tanto de, de Dolingo como de Rosette Stone, pues para ir aprendiendo, ir aprendiendo un poco más, y ir aprendiendo poco a poco, así que bueno, nos vamos a ir directamente a la otra unidad que tenemos pendiente, que aparte de la que acabamos de hacer, que es la de futuro, tenemos otra más, que es la de cocina, la cocina, así que bueno, prácticamente, esa creo que serían todas, así que, bueno, vamos a intentar terminarla, y esperemos que la podamos terminar a la primera, y como siempre ya saben, al 100%, bien, vamos a ver qué tal nos va, how long does it take to roast a turkey? how long does it take to roast a turkey? perfecto, do we have a can of beans? no, no, do we have a can of beans? perfecto, esta limonada es maravillosa, exageran, pero bueno, let's eat dinner at our regular time, let's eat dinner at our regular time, at our time, en nuestra hora habitual, vale? my children love your chicken roast, yo también, my children love your chicken roast, también me encanta tu pedido asado, the dessert was awful, el, uy, el postre fue horrible, por así decirlo, fue pésimo, ok, estuvo, estuvo pésimo, I love fried chicken, ok, amo el pollo frito, no voy a decir el chiste, the stove is dirty, the stuff, ay, ¿cómo se escribe? the stove is dirty, stuff is dirty, creo que se escribe así, sí se escribe así, ok, ordenamos una pizza regular, que en este caso se refiere a una pizza habitual o la que normalmente ordenan, así que bueno, creo que está bien, our supper was awful, nuestro, nuestra supper, era cena, nuestra, nuestra, cena, estuvo pésima, my children loved your chicken roast, my children love, my children loved your chicken roast, your chicken roast, my children love, ah, cierto, pasado, la cocina está sucia, the kitchen stop, es que en este caso stop es como la estufa, ¿no? pero bueno, the stove is dirty, bien, do we have a can of beans? tenemos una lata de frijoles judías, llámalo como quieras, aquí de hecho viene beans, frijoles, grano, judías, ok, continuamos, roast the potatoes until golden, roast the potatoes, ok, roast the potatoes until golden, and roast the potatoes until golden, ¿de qué está mal? para empezar, yo puse lo que escuché, until golden, cierto, cierto, until golden, the stove is dirt, ok, la cocina está sucia, perfecto, his brother is buying lemonade, su hermano, perdón, hermano, está vendiendo, ah, comprando, buying, cierto, selling, todo me sigue confundiendo, y aparte de la presión, si le agregamos la presión, es un poco más extra, así que bueno, vamos a darle aquí a continuar, y vamos a hacerla otra vez, ya que no la pudimos completar a tiempo, así que bueno, vamos a por lo menos intentarlo una vez más, a ver si lo hacemos, así que bueno, vamos a ver, a ver qué tal nos va, ok, práctica, let's have a roast for supper, let's, let's, let's have a roast for supper, let's have a roast for supper, ok, please pick up a few liters of water at the store, please pick up a few liters of water at the store, bien, ahora sí, how much is 50 grams of ham, how much is 50 grams of ham, ok, se viene difícil, se viene difícil, should we add milk to the curry, en serio, leche al curry, nunca lo había escuchado, this champagne is really good, esta champaña, es realmente buena, bien, we made a bottle of lemonade for the party, we made a bottle of lemonade for the party, ay, hasta suene muy acá, please cook the chicken carefully, por favor, cocina, el pollo, cuidadosamente, bien, I think you will have a wonderful time, pienso, que tú, wonderful time, wonderful time, maravilloso rato, tendrás, ok, que tú, tendrás, un maravilloso, rato, bien, put some soup on the stove for supper, put some soup on the stove for supper, ahí me equivoqué al principio, some soup, creo que es some soup, no estoy muy seguro, vamos a ver, some soup on the stove for supper, for supper, supper, cierto supper, para hacer, para la cena, básicamente, bien, this lemonade, ok, is really sweet, ok, lemonade, lemonade, no limonade, ok, does she want turkey or ham, ella, quiere, pavo, o jamón, ok, we need to add a few grams of salt, we need to add, we need to add a few grams of salt, a few grams of salt, perfecto, tú deberías beber dos litros, you should, you should, you should, you should, drink, two lighters, of, water, for day, liters, ah, me faltó la S, siempre me equivoco por una o que otra palabra, eh, the chicken curry is very hot, ok, el curry de pollo está muy caliente, en fin, no terminamos otra vez, me falta más velocidad, y aparte de que, no voy a poner pretextos para empezar, pero, sí, estoy un poco incómodo sentado aquí en la silla, en fin, le vamos a reforzar, y bueno, ya sabemos, eh, práctica contrarreloj, let's have a roast for supper, let's have a roast for supper, ok, it is lunch time, it is lunch time, esto va junto, ok, roast the potatoes until golden, roast the potatoes until golden, bien, perfecto, my dad has two kilograms of chicken for our dinner on Sunday, my dad has two kilograms of chicken for our dinner on Sunday, bien, correcto, the price of food is too high, el precio de la comida es muy alto, o es demasiado alto, más bien dicho, demasiado alto, bien, cut the apple into thin slices, bien, can I have a slice of toast, eh, puedo, tener, una, rebanada, ok, de, tostada, trostada, no tostada, let's bake a cake for dessert, eh, horneamos, creo que es bake, si mal no recuerdo, bueno, es hornear, let's bake sería horneamos, horne, ahí, ¿cómo se escribe? bake, horneamos, ok, horneamos, horneamos, ok, un, pastel, para el, postre, correcto, ellos venden azúcar en bolsas de 2 litros, they sell sugar in 2 kilograms bags, ok, ven, está bien, keep it at a low temperature, eh, guárdalo, en una baja temperatura, algo así, ¿no? guárdalo en una temperatura, o a una temperatura baja, en una temperatura baja, o a una temperatura baja, ¿por qué compraste 10 kilogramos de arroz? ok, why do you buy, no, did you buy, compraste tiempo pasado, ¿cierto? did you buy, 10 kilogramos of rice, bien, correcto, it is lunchtime, es, eh, hora del almuerzo, correcto, let's have a roast for supper, let's have a roast for supper, más o menos, the chicken is ready, and looks golden, ok, el, pollo, está, listo, ok, y, se ve, dorado, eh, suena raro, pero bueno, said the slices of meat on the table, mmm, eh, vale, pon las rebanadas de carne, en la mesa, table, meat, ok, said, no, si es porno, porno, esa no, esa no, mi mente me traiciona, set, pon las, van a, das, de carne, en la mesa, no sé a qué se refiere a rebanadas de carne, pero bueno, eh, continuar, they sell sugar in two kilogram bags, they sell sugar in two kilogram bags, they sell sugar in two kilogram bags, in two kilograms bags, dice el kilogramo que vale un poco de error corta la manzana en rebanadas delgadas correcto coloco un poco de sopa en la estufa para la cena ok put some soup on the stuff for supper eso ya me lo aprendí desde hace ratito continuar ellos ven azúcar en bolsa de 2 kilos ok de él se jugar en tu kilogram bach correcto y por aquí porque compraste 10 kilogramos de arroz ok para venderlos para utilizarlos para regalarlo pues para lo que sea pero vamos a terminar lo de hoy perdón si hablé muy bajito no quería forzar demasiado la garganta ya saben que yo me enfermo bastante bastante fácil con lo que vendrá siendo la garganta y se convierte a tu vieja en una máquina para ganar pc gamer rival kit vale gtx bueno eso ya lo checo luego espero que les haya gustado lo vamos a dejar hasta aquí terminamos la racha de hoy la racha número 229 y el día de mañana sería la 230 así que bueno vamos a ir poco a poco ya saben que estos videos van a ser continuos en lo que dura la racha básicamente y bueno espero que les haya gustado y ya saben si les gustó si aprendieron algo nuevo me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían por supuesto y me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sea y bueno eso será todo mi parte y nos vemos en la próxima lección y no olviden sean felices adiós y